El cantante mexicano Vicente Fernández cumple 80 años alejado de los escenarios pero sin olvidar sus raíces y su profundo amor por la música. Los años que viví en mi carrera me los llevo muy adentro y adentro de mi corazón y para mí siempre va a ser el público una cosa que llevarle como mi familia. Con las tradicionales mañanitas de fondo el cantante apagó las velas y mordió el pastel que le regalaron sus seguidores en medio de una fiesta típica mexicana. Fernández quiso devolver el regalo cantando algunas de sus canciones más famosas. El intérprete es considerado una leyenda de la música mexicana que suma casi 50 años de carrera en la música y en la actuación. En sus años de trabajo Fernández ha recibido todo tipo de galardones y reconocimientos, entre ellos Grammys y Premios Lo Nuestro. Regularmente encabeza los listados de la revista Billboard y ha vendido más de 65 millones de discos. Aunque en 2016 anunció su retirada de los escenarios, sigue grabando canciones y realizando presentaciones especiales con sus hijos y nietos, quienes han seguido sus pasos en la música popular mexicana. En estos años el intérprete también se ha dedicado a su esposa, hijos y nietos, además de trabajar en las labores de crianza de animales en su rancho.